Levántate temprano, me voy para el campo, voy a alegrar toda el alma mía. Quiero alegrar toda el alma mía. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene pan, porque no tiene pan, la cucaracha, la cucaracha. Sonia, Sonia, Sonia. 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 ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué rico! ¡Ay, qué linda! ¡Hola! ¡Hello! 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 ya no puedes caminar pero te las mamitas primas hello hola sonia 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 que fue a patita para acá a gatita para que te pete que pasa que pasa tu respeto tu eres la que respeta que pasa hola hola donde esta cooper allá adentro cooper 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 allá adentro esta donde esta cooper llama sonia sonia cantame cantame canta tu cantame bonita cantame que pasa cantame tu respeta no respeta tu tu respeta tu respeta tu respeta tu respeta tu respeta yo no te estoy haciendo nada Pero tú respeta Tú respeta No, no, tú respeta Cántame, bonita, cántame 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 Ay, qué lindo Ay, qué lindo Qué linda Ahí está Cooper Cooper Puerto Rico Puerto Rico ¿De dónde tú eres? Hello ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? De Puerto Rico ¿De dónde tú eres? De Puerto Rico Sí, pero de Puerto Rico ¿De dónde tú eres? De Puerto Rico Rico Hello Hello Bye 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 Aquí tú llamas Tú nos respetas Tú nos respetas ¿Qué pasó? A dormir ¿A dormir? Vamos a dormir A dormir A dormir A dormir Vamos A dormir Vamos A dormir que es temprano A dormir A dormir Vete a dormir Vete vete a dormir respeta 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 vamos a dormir tú yo no tengo sueño tú respeta tú respeta que cómica respeta tú respeta vete a dormir vamos vamos vete vete tú vete tú vete tú respeta tú no respeta 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 ¿qué? tú respeta ¿qué? tú respeta ¿qué de verdad? tú respeta tú respeta tú respeta vete a dormir vete a dormir vamos vamos a dormir A dormir, vete. Paro, paro. Tú, tú respeta. La patita, la patita. La patita, la patita. No. ¿Qué? No. ¿No qué? No. 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 Tú respeta. Vete. Vete a dormir. Paro. Vamos. Vamos a dormir. A dormir, paro. Vamos. Vete tú. Paro, paré. Tú, deja el teléfono. Qué cómica tú eres. Cántame. No, no puedes. Porque no tienes. Vete a dormir. Me voy pa' chaco. Oye, mi vida. Le quiero llevar todo de la alma mía. ¿Ah? La cucaracha. Ya. La cucaracha. A dormir. Qué rico. Qué rico. Vete a dormir. Vamos. Vamos. A dormir. Vete. Vamos. A dormir. A dormir. Vete. Vamos. Vete. Respeta. Tú respetas. Tú respetas. Tú respetas. Tú respetas. Tú respetas. Vete a dormir. Vete. A dormir. A dormir. Vamos. A dormir. A dormir. Vamos. Adiós. Vete. Vete. Ay, Dios mío. Ay, oh, man Adiós 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 Vete a dormir Vete a dormir Vete a dormir Vete, a dormir, vamos A dormir A dormir, bye Adiós Adiós Adiós